¿Ha visto usted alguna vez en su vida a una persona salir de tanta porquería por la boca? Bueno, le había visto a él. Si este no es la primera vez que echa porquería por la boca. Este ha dicho cosas terribles en su juventud, o bueno, no sé si en su juventud, cuando era más joven. Cuando decía por qué mataba a ETA a algunos traficantes de drogas del menudeo, porque envenenaban a la sociedad vasca y lo justificaba. Cuando incluso insinuaba que las fuerzas de seguridad del Estado en Madrid contribuían a envenenar a la juventud para que esta no fuera una juventud que protestara. Este ha dicho, este tiene unos antecedentes, bueno, este es el que diseñó o contribuyó a diseñar la moneda bolivariana. Este es el que vivía como un rey en la Venezuela de Chávez y de Maduro. Este es el que cuando iban periodistas a Venezuela les contaba y les paseaba por Caracas hablándoles de los logros de la revolución. Este es el que junto con Pablo Iglesias ha señalado lo conveniente que sería para el sur de Europa un régimen constitucional como el de Chávez y el de Maduro. Este, este individuo no tiene, en mis tiempos cuando era joven se decía, no tiene media hostia, dialécticamente hablando. Pero estos son los que se encargan, eso sí, de que los escraches sean escraches de verdad. Los escraches que le hicieron a Soraya Sáez de Santa María o a Cristina Cifuentes no eran como los escraches que dicen haber sufrido su jefe de filas Pablo Iglesias y uno que fue compañero mío de partido, que son inadmisibles. Yo siempre he estado en contra de los escraches y estoy en contra que se vaya a molestar a la casa donde viven los políticos. Pero claro, que se quejen ahora, que hablen de libertad, que hablen de democracia, estos liberticidas, estos que son y siempre han sido amigos de dictadores, defensores de regímenes totalitarios, es insultante, pero que además insulte a aquellos que tienen o sufren una enfermedad como es la hemofilia, ya no tienen hombre. Eso dice más que nada quién es este individuo. Y permítame decirle una cosa, las paradojas de la vida, las paradojas de la vida. Ese que decía que los escraches a Soraya Sáez de Santa María, a Cristina Cifuentes persiguiéndole por la calle, teniendo que refugiarse en una tienda o en un bar. Ese que decía que eso era jabárabe democrático y que fue a Asasua a reunirse con aquellos que habían violentados que habían violentado y les habían dado una paliza a miembros de la Guardia Civil, ese que decía que la Guardia Civil estaba al servicio de los poderosos, ese ha visto su casa defendida, o por lo menos para que no ocurriera nada, a cinco coches patrulla de la Guardia Civil. Créame si le digo que este individuo, como político, está hundido, está acabado. Este, Pablo Iglesias me refiero, es un saco de contradicciones, es un personaje increíble. Hace unos días, cuando murió Julianguita, lloraba por la esquina hablando de Julianguita, pues acabo de ver un vídeo en el que le mandaba la mierda a Julianguita y le decía o le recomendara que cogiera un helicóptero o un avión y se fuera a Castelgaldonzo con el Papa Ratzinger. Este, esta es la clase de tropa que nos dirige en una situación de emergencia nacional. Hago un llamamiento a los ciudadanos con la mayor serenidad. No sé cuándo nos tendremos que manifestar contra la gestión de este gobierno, pero yo pediría que se hiciera en silencio. El silencio es mucho más reidoso que los bocinazos o que los gritos. Cientos de miles de personas para ponerles a estos individuos en su sitio. Le dije hace ya muchas semanas, se lo recordé la semana pasada, le preguntaba, ¿recuerda que le dije que los trabajadores no cobrarían los ERTE hasta mayo? Lo dijo usted. Y me dijo usted, sí. Y le dije la semana pasada, pues algunos no lo cobrarán hasta junio. Estos, estos que hablan de la clase trabajadora, que hablan de los más humildes, que hablan de aquellos a los que la crisis más les golpea, se desentienden miserablemente de ellos, y ellos tienen que ir en caravanas increíbles en el siglo en que estamos viviendo en España, que no se conoció ni en 2008 ni nunca, a los bancos de alimentos para poder subsistir. Y la pregunta que hay que hacerse, que los españoles tienen que hacerse, que los trabajadores tienen que hacerse, es cómo es posible confiar en unos individuos que ven sólo con preocupación verbal lo que está pasando en las calles de nuestra ciudad, pero no con preocupación comprometida para solucionar esos problemas, o por lo menos contribuir a mitigarlos. Ayudando a quien haga falta, a la Cruz Roja, a los bancos de alimentos, y sobre todo acelerando aquello a lo que los trabajadores tienen derecho, que es a cobrar los ERTE. Y también le dije hace mucho tiempo, soy de los que está de acuerdo con una renta mínima vital en una situación de emergencia sanitaria como la que tenemos y de emergencia económica como la que tendremos dentro de unos meses. Bueno, y le dije también, en marzo ya salió este vendedor, vendedor, en fin, de más artes, a hablar de la renta mínima vital, y le dije, no la cobrarán hasta junio, y ahora le añado, con suerte en julio. Esa es la realidad de nuestro país, y por eso la gente está cabreada, y por eso tienen un enfado manifiesto, pero aunque lo tengan, yo les pido al conjunto de la sociedad, serenidad, serenidad, saldremos de esta, y cuando salgamos de esta, yo que ya tendré 75 años, y que estoy delicado de salud, iré a cuantas manifestaciones sean necesarias, para exigir la responsabilidad de estos irresponsables. Pues ahí quedan sus palabras, don José Luis, y yo iré junto a usted, a esas manifestaciones, porque no se puede permitir lo que está viviendo España. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias.